Luis Joseph LeBret nació en 1897 en un pueblo marino de la Bretaña en Francia, en una familia católica de fuerte tradición naval y con profundas raíces en la región. Desde muy joven se destacó como estudiante cursando el bachillerato en matemáticas. Luego estudió ingeniería en la Escuela Naval de Prest y se graduó como oficial de marina en plena Primera Guerra Mundial. En 1923 nació en él una segunda vocación y se retiró de la marina para hacerse sacerdote domínico. Se ordenó en 1928. Al año siguiente fue enviado a la ciudad puerto de St. Malou. En esos años el sector de la pesca marítima vivía una seria crisis económica que involucraba a decenas de miles de pescadores artesanales. LeBret impulsó entonces la organización cooperativa y la sindicalización de los pescadores. En estos momentos iniciales ya se delineaban los que serían sus principios de acción. Partir del análisis de los hechos observados directamente, reflexionar, asociarse con colaboradores y dedicarse profundamente a un sector de actividad. LeBret fue uno de los impulsores de la preocupación por el desarrollo global dentro de la Iglesia Católica. Llamó a atender a las cuestiones del subdesarrollo y la solidaridad con los países del llamado Tercer Mundo. Participó de la redacción de documentos del Concilio Vaticano II y fue además el inspirador de la encíclica Popular un Progreso, en 1967, de Pablo VI. Fundó, en 1941, el Centro de Investigación y Acción, Economía y Humanismo. En 1958, el Instituto Internacional de Investigación, Formación y Desarrollo, IRFED, denominado posteriormente Centro Internacional de Desarrollo y Civilizaciones LeBret-IRFED. LeBret brindó asesoramiento a diversos gobiernos, tanto en el plano de las formulaciones conceptuales como de la práctica, y logró elaborar herramientas innovadoras para la investigación y la puesta en marcha de programas de desarrollo en Latinoamérica. Especialmente en Brasil, Perú, Chile y Colombia, en el Líbano y Vietnam, y en varios países africanos. En ese mundo de la posguerra, fuertemente pluralizado entre liberalismo y marxismo, el movimiento Economía y Humanismo proclamaba que lo importante era el desarrollo de todo el hombre y de todos los hombres. Desde su visita a Brasil en 1947, LeBret recorrió lugares, creó lazos intelectuales y religiosos, estableció grupos de estudio, realizó trabajos de planeamiento urbano y regional, dio conferencias y cursos, participó en articulaciones políticas y religiosas. En abril de 1947, se reunieron intelectuales de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, y redactaron la Declaración de Montevideo, que fijó las bases de un movimiento de inspiración social cristiana en la región. Dos años después, reunidos nuevamente en Montevideo, adoptarían el nombre de Organización de Demócratas Cristianos de América, ODCA, bajo la influencia de LeBret y de Jacques Maritain. Desde entonces, y por muchos años más, LeBret volvió a América del Sur, donde influyó en líderes tales como Eduardo Frei Montalva, Andrés Franco Montoro y Juan Pablo Terra. Hoy en día reconocen la influencia de LeBret personalidades como Chico Bittaker, Jacques Jong-Jol y Enrique Iglesias. Estas huellas y el legado de LeBret se pusieron en debate en 2014 en el seminario denominado Actualidad del pensamiento de LeBret. Organizado por el CLAE y la Red Internacional de Economía Humana. Hoy volvemos a reunirnos para hablar y debatir sobre estos temas, en este segundo seminario que denominamos Caminos de Economía Humana. ¿Cuál es nuestra preocupación hoy? Hacer conocer las luchas por una economía humana en el mundo y encontrar en ellas pistas sobre las razones de su sostenimiento. Avanzar en el propósito de la economía humana, esto es, el desarrollo de todas las personas y de toda la humanidad. El legado de LeBret es político. La economía humana no es un modelo ni una teoría. Es un camino que se recorre de diversas maneras, en las diferentes culturas y territorios. Es un llamado a la transformación de la sociedad desde el territorio. La Red Internacional de Economía Humana recuerda hoy a Luis Joseph LeBret a 50 años de su muerte. La Red Internacional de Economía Humana recuerda hoy a Luis Joseph LeBret a 50 años de su muerte.